Ella lo baila que se sale, se rebosa por la tierra entre los matorrales Le enfocan los reflejos por los humedales, se coge el beat del tema y se lo parte Ella lo baila que se sale, se rebosa por la tierra entre los matorrales Le enfocan los reflejos por los humedales, se coge el beat del tema y se lo parte Proyecto mi voz por el valle, yo no me callo ni después de que me mate Me estoy poniendo verde mate, tema material, arritmo matemática La copia pata física, la tienda de informática Me estoy perdiendo en la gramática, una copia clásica, una mezcla básica Si tú me esperas yo me pongo tan fantástica, una vida elástica, polifacética Cientos de fugas y versiones hipotéticas, copias miméticas Que solo tienen diferente un soplo de poética Me está fallando la aritmética, estoy buscando un esplendor geométrico Estoy magnético, silencio metro, un kilómetro Estoy pinchando tu music pa' ponerla de moda Ritual satánico como una boda Estamos en todas, pa' arriba y pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo Continuamente dejando trabajo Continuamente dejando trabajo Los bailos que me salgo Me pongo el chándal largo Nos vamos a revocarnos por el barro Tú y yo en el barro Tú y yo en el barro Estamos jugando con luces fluorescentes Nos estamos colando en la mente de la gente Estamos jugando, no hay nada más urgente Nos estamos colando y ayudando a otra gente Tenemos colores que parten su gama Ellos tienen los cheles Y nosotras la gana, el kila na' lana Primo yo tejo Es muy fácil vivir, te lo pintan complejo Vamos pa'lante, limpiando el complejo Estamos delante de un futuro incierto Me monto mi movida, no me olvido del resto Mi chicle está pegado en tus zapatillas Entre comillas Me quedo aquí en tu casa hasta que me haga una mezquilla Azarilla, te veo por la guardilla Haciéndole los coros a las alegrías Me salto yo la valla pa' juntarme con la esquilla Porque es la gente que nos cuida La que la baila Lila Me riendo a cena cualquier tarde Aunque se nos haga tarde Dile a tu móvil que vamos a llegar tarde Que vamos a llegar tarde Que vamos a llegar tarde Me enguevo de una vuelta en la cortina Pongo la cara fina Te pongo la mirada de su prima Y te dibujo un garaboto en la cocina Pa' ver si me haces caso Y estás conmigo un rato Hacemos un mural de un trazo Atiende cari que no me haces caso Atiende cari que esto tiene muchas partes Que está sonando en todas partes Que está la Zara también en el canto Estoy pintando tu music Pa' ponerla de moda Pa' ponerla de moda Ritual satánico como una boda Como una boda Estamos en todas Pa' arriba y pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo Continuamente dejando trabajo Chao Continuamente dejando trabajo Chao 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 Gracias.